Acostumbrada a encantar a inversionistas y consumidores con cada nuevo lanzamiento, a la industria de la tecnología se le ha dificultado en los últimos días sorprender y vender. Apple, el gigante de Cupertino, realiza esta semana en San Francisco su Conferencia Mundial de Desarrolladores, WWDC, por sus siglas en inglés. Durante el evento presentó las nuevas versiones de sus sistemas operativos iOS y OS X, junto con el servicio de radio por internet iTunes Radio y nuevas versiones de su Mac Pro y su MacBook Air. Aunque Apple pretendía, como es costumbre, deslumbrar a los más de 5.000 asistentes, no ha logrado impresionar ni a los inversionistas ni a la prensa. El precio de sus acciones cayó en 9 dólares entre la apertura del mercado del lunes y la del martes. Apple no es el único jugador que se encuentra en problemas, y es que Samsung, el mayor productor de smartphones del mundo, ha vendido mucho menos unidades en ese trimestre de su modelo insignia, el Galaxy S4, de las que los analistas esperaban. Como resultado, el precio de sus acciones cayó hasta su precio más bajo desde agosto del año pasado. En lugar de cambiar curso y competir buscando innovar en sus productos, ambas compañías han preferido competir en el ámbito legal, lanzando docenas de demandas en cuatro continentes sobre la propiedad intelectual de la tecnología utilizada en sus productos. En el mundo de las consolas de juegos, Bloomberg indica que gracias a un menor precio y políticas de juego usados más flexibles, el PlayStation 4 de Sony ha ganado la batalla inicial contra el Xbox One de Microsoft. Un sondeo realizado por el sitio IGN reveló que más del 75% de los 76.000 encuestados se sintieron decepcionados con la revelación de la nueva consola de Microsoft y el 47% dijo sentir que había demasiados elementos en la consola que no les interesaban. Con un panorama decepcionante, las grandes compañías de tecnología necesitan innovar si quieren volver a atraer a los inversionistas y así encantar a los consumidores.